El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 6 de enero, celebramos la visita de los Reyes Macos. O también la conocida Epifanía del Señor, la manifestación o presentación en público. Se llama así esta fiesta porque en ella se recuerda cómo Jesús se manifestó ante los magos para ser adorado. Esta fiesta se celebra el 6 de enero en la Iglesia Católica desde el año 400. La adoración de los magos al niño Jesús la narra el Evangelio de San Mateo en el capítulo 2. Y es una de las narraciones más bellas de las Sagradas Escrituras. Llamaban en oriente magos a ciertos sabios que se dedicaban a estudiar los astros y a profundizar en ciencias religiosas. Y se les consideraba como personas de gran santidad y sabiduría que empleaban su vida en la búsqueda de la verdad. El Evangelio no dice cuántos eran, pero el Papa San León dice que probablemente eran tres. Y esto lo deduce de tres regalos que le trajeron. La tradición les ha dado los nombres de Gaspar, Melchor y Baltasar. Venían del oriente. Los países del oriente de Israel eran Arabia, Persia y Asiria o Babilonia. Muchos creen que probablemente eran persas porque la gente de ese país era muy religiosa. Se presentaron en Jerusalén diciendo, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Tuvieron que averiguar en Jerusalén porque al llegar a esa ciudad desapareció la estrella que los venía guiando. Y de esto se valió Dios para anunciar en esa ciudad santa el nacimiento de su hijo. Pues vimos su estrella en oriente. El profeta Balaam había anunciado, hacia Israel avanzará una estrella y es de nuevo un reinado que aparecerá en Israel. Suetonio y Tácito y otros estudiadores que narran hechos del siglo I cuentan que había en oriente una creencia muy extendida de que en Palestina iba a salir uno que gobernaría el mundo entero. Aquellos hombres vieron una estrella nueva y desconocida y la fueron siguiendo hasta llegar a Jerusalén. Estaban convencidos de que ella los guiaría hasta el sitio donde había nacido el nuevo rey que iba a gobernar al pueblo creyente. No vienen por curiosidad ni por interés, sino adorarlo como Dios. Es un viaje de fe el que han hecho estos hombres. Se llama peregrinación. A un viaje que se hace para ir a rezar y a adorar. El viaje de estos magos fue una verdadera peregrinación. Al rey Herodes no le gustó esta noticia. Por eso convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas y les averiguó el sitio donde iban a ser Cristo. Ellos eran los que más conocían la Biblia y podían darle la respuesta precisa. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Herodes llamó entonces a los magos y les preguntó el tiempo de la aparición de la estrella. Quería saber desde qué edad debía mandar matar a los niños, todos los que hubieran nacido en los años cercanos a la aparición de la estrella. Al salir de Jerusalén vieron otra vez la estrella y se llenaron de alegría. Y ella los guió y se detuvo encima del sitio donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Ahora ya estaban seguros de que los guiaría al sitio preciso a donde querían llegar. Y comenzaron al niño y arrodillándose lo adoraron. Y abriendo sus cofres le ofrecieron sus regalos de... Oro, inciencio y mirra. El oro es lo que lleva de regalo al primer mandatario de una nación. Jesús es el rey. Inciencio se le lleva de regalo a los dioses de sus templos. Jesús es Dios, hijo único del único Dios. Y mirra es un ungüento muy costoso. Se empleaba mucho para evitar que los cuerpos se pudieran en el sepulcro. El cuerpo de Jesús no pasaría por la corrupción, sino que resucitaría glorioso. Jesús, a imitación de los magos del oriente. Sí, vayamos también nosotros frecuentemente a adorarte en tu casa que es el templo. Y no vayamos jamás con las manos vacías. Que te llevemos el oro de nuestras ofrendas, el incienso de nuestra oración fervorosa y la mirra de los sacrificios. Que hacemos para permanecer fieles a ti y te encontremos siempre junto a tu Madre Santísima, a quien queremos honrar y venerar siempre como Madre tuya y Madre nuestra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!